Música El hombre que recuerda, aunque en verdad, seguramente le siente el abogado. Y el mundo, el intenso, es que hasta mi hombre se siente derrotado. Y el casal de hombre, yo soy hombre de valor, aunque en verdad, el pretende elaborándose, ser una mujer que me ha perdido el corazón. Y el casal de hombre, que le hace estar que me ha dejado un mal herido, el casillo, que le ha dejado un suelto recogido, de estos años, que le ha dejado un amor perdido. ¿Dónde andara? Que mi amor saber se recuerda, al que en verdad, seguramente le siente el abogado. Y el mundo, el intenso, es que hasta mi hombre se siente derrotado. Y el casal de hombre, que le hace estar que me ha dejado un mal herido, y el casal de hombre, que le hace estar que me ha dejado un mal herido, que le hace estar que me ha dejado un mal herido. Y el casal de hombre, que le hace estar que me ha dejado un mal herido. Y el casal de hombre, que le hace estar que me ha dejado un mal herido.